El Tribunal Superior de Justicia ha anunciado, quiero utilizar los términos correctos, el funcionamiento de un tribunal de gestión asociada. María Esther Romero, ¿qué es esto? Bueno, a ver, vamos a tener una nota en la cual vamos a poder conocer un poco más cuáles son las reformas que se vienen en un fuero muy sensible, muy atravesado por las cuestiones sociales, porque si bien en todos los tribunales justamente como hay litigio, atraviesa toda la sociedad, pero este particularmente porque es el fuero de niñez, violencia general, adolescencia, violencia familiar y violencia de género. Ahí es donde se toman las medidas cautelares para proteger ante situaciones de violencia a todas estas personas. No estamos hablando del fuero penal, no estamos hablando de violencia general desde la perspectiva penal, sino desde una visión más de protección. Se han venido muchos cambios, como ha habido también en el fuero laboral, para agilizar juicios, para fijar a audiencias en forma más ágil, en menos plazos, y se viene un cambio muy grande que se anunció, como vos lo mencionabas, para este fuero de violencia familiar, violencia de género, niñez y adolescencia, que son los tribunales que funcionan en la calle San Jerónimo. Vamos a preguntarle a nuestra invitada, la doctora Agustina Olmedo, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia. Doctora, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que esto a mucha gente le ha sorprendido. ¿Cuál es la definición de este Tribunal de Gestión Asociada? ¿Y para qué rubros? Ya algo anticipó María Esther, pero ¿para qué rubros o para qué fueros va a trabajar? Bueno, el Tribunal de Gestión Asociada, como bien lo mencionó María Esther, tiene que ver con un cambio en la gestión. Es decir, las personas tienen la concepción de los tribunales con la constitución de un juez, de unos funcionarios y empleados. A partir de un Tribunal de Gestión Asociada, esta estructura cambia para abordar los casos de una manera más ágil, más dinámica, y dar una mayor respuesta a las personas, en este caso, de un fuero tan sensible como lo son el de violencia familiar y tan voluminoso, como así también el fuero de niñez, que tiene que ver con todos los procesos de adopción. A partir de este cambio, hay que ver que se abordó desde dos lugares diferentes. El primero tuvo que ver con el acceso a la justicia, es decir, facilitar a las personas que ingresan al edificio San Jerónimo una derivación correcta. Para esto se trabajó en modificaciones en un tótem que está en el ingreso. Ese tótem está atendido por personal de la Oficina de Atención Ciudadana para que la derivación sea especializada a la oficina donde la persona necesita ir. ¿Qué casos van ahí, doctora? Todo lo que tenga que ver con violencia familiar y de género, en el fuero, digamos, violencia familiar y género, y niñez, todo lo que tiene que ver con los procesos de adopción. Cuando hablamos de género, abarca más que la familia, el ámbito familiar, ¿verdad? Y además puede ser también laboral, violencia de género en ámbitos laborales. Sí, nosotros tenemos una ley nacional, que es la ley 26485, que abarca todos los tipos de violencia contra las mujeres. Está la institucional, la laboral, la obstétrica. Esa ley, nosotros en Córdoba, si bien nos adherimos como provincia, pero tiene nuestros propios aspectos procedimentales, es decir, nuestros abordajes propios en referencia al proceso como se lleva adelante. En este caso, en Córdoba, ese fuero de violencia de género, de todas las modalidades que no tienen que ver con la doméstica, que es la intrafamiliar, se abordan también en el edificio de San Jerónimo, y las juezas que lo tienen a cargo son las juezas de violencia familiar, género y niñez. ¿Y en cuanto a niñez? Y en cuanto a niñez, la ley 9944, que es todo el procedimiento de adopción, en el cual el año pasado la oficina de coordinación, de la cual yo soy secretaria general, es una oficina que depende del Tribunal Superior y está a cargo de la dirección de la doctora María Marta Cáceres de Volatis, hicieron cambios sustanciales muy importantes con el registro único de adopciones, que es online, a partir de septiembre del año pasado, y un procedimiento mucho más rápido, realmente con unos resultados, estamos hablando de otras cuestiones, pero realmente en ocho o nueve meses están entregando chicos en guarda, lo cual es un cambio muy importante en Córdoba. Doctora, discúlpeme, no vamos a descubrir. En esto estamos observando que todos los días tenemos noticias impactantes relacionadas con estos temas que usted está abordando. ¿Será este Tribunal de Gestión Asociada una superestructura para atender tantos casos que hay en relación a todo esto? En realidad lo que tiene que ver con la gestión y lo que tiene que ver con los recursos humanos, muchas veces tiene que ver cómo, yo lo voy a tratar de explicar con palabras sencillas, cómo distribuimos los recursos humanos conforme los procesos y conforme los volúmenes. Nosotros como operadores judiciales estamos acostumbrados por lo general a llevar expedientes, esto es todo lo que la gente conoce. Cuando uno tramita un expediente, tramita cuestiones dentro del expediente que tienen que ver con aspectos administrativos, como por ejemplo, citar a una persona, declarar, y esto tiene que ver con confeccionar la citación, con reiterarla si la persona no está, con calendarizar una audiencia, cuestión administrativa, receptar documentación para el expediente que no tiene que ver con un acto procesal en sí de contacto directo con alguna de las partes. Todas estas cuestiones administrativas en estos nuevos procesos, en estos nuevos modos de mirar la gestión de un expediente están divididos, pero a su vez están relacionados. Vamos a un ejemplo. La estructura tiene que ver con un colegio de juezas de primera a novena nominación. De primera a séptima nominación, las juezas tienen la competencia de violencia familiar y de género. Se entiende la diferencia, ¿no es cierto? Sí. De lo que es violencia de género, todas las modalidades, y modalidad doméstica intrafamiliar. Hay dos juezas de octava y novena nominación que trabajan en la modalidad doméstica causas graves. Es decir, son todos aquellos casos que los indicadores de gravedad del formulario de denuncias, que también esta es una particularidad propia de Córdoba, un formulario que tiene un anexo de indicadores de gravedad, algunos de los tres primeros indicadores se responden de manera afirmativa. ¿Y qué tienen que ver? Con hechos cometidos con armas, con situaciones de embarazo o cuando los agresores pertenecen a las fuerzas de seguridad. Cuando alguno de estos indicadores está presente, van a intervenir las juezas de octava y novena nominación. ¿Cómo es el ingreso de casos en este nuevo modelo de gestión? Bueno, ingresan por una oficina de entrada y se derivan ya no a dos distintos juzgados de turno, sino que tienen una derivación secuencial del 1 al 9 en estos dos juzgados 1 y 1, depende de los casos, digamos, se distribuyen 1 a 1 si están estos indicadores. De manera secuencial ya no hay un turno como antes de una semana. Es diferente este tema. Y estas oficinas de entrada los derivan oficinas de procesos. Las oficinas de procesos que están a cargo de funcionarios y empleados llevan adelante los actos propiamente procesales. Es decir, en el caso, como lo mencionó María Esther, en el caso de los juzgados de violencia y porque es la actividad propia del juez y está muy bueno recalcarlo para que lo diferencien de la actividad del fiscal, tiene que ver con las medidas cautelares. Es decir, estas medidas de protección que el juez toma de manera inmediata para hacer cesar la violencia o para proteger a la víctima. Por ejemplo, órdenes de restricción de acercamiento, exclusión del hogar de una persona violenta. Eso lo deciden las juezas. Exactamente. Las personas que están en estas oficinas de procesos están abocadas a llevar adelante de la manera más rápida posible, para decirlo con las palabras sencillas, los actos procesales de estos casos. Las oficinas administrativas tienen a su cargo todas las cuestiones de citaciones de audiencia, recepción de documental, cuando llega el personal policial con las notificaciones ya diligenciadas de adjuntarlas a los expedientes, la incautación de armas, todas estas cuestiones que son tiempos, en un tiempo judicial, estas oficinas administrativas las llevan adelante y luego las adjuntan al expediente. Por eso se dice, están de alguna manera separados, pero de alguna manera juntos, porque trabajan para el mismo caso. Y otra cuestión esencial, un cambio muy importante, tuvo que ver con el tema de las audiencias. Por ley, por ley, se tienen que tomar las audiencias en los casos de violencia familiar para que el juez haga un control de la medida cautelar que ha tomado y desde ese lugar pide una prórroga o piense que eso ya ha cesado, digamos que esa situación de violencia ha cesado y que puede pasar esa causa de archivo. Algo muy novedoso y que les agradezco el espacio para difundirla, para que las personas sepan que esto se ha generado hoy desde el Poder Judicial para poder optimizar que las personas vayan a las audiencias, es decir, la asistencia a las audiencias. Bien. Esperemos que todo esto, como usted dijo, habló de rapidez y habló también de eficiencia. Esperemos que sea una muy buena respuesta para la gran demanda que tiene hoy la sociedad en torno a estas problemáticas que son a veces muy delicadas, en extremo, y la justicia tiene que dar una pronta respuesta. Le agradecemos por la participación en el programa. Y me da un segundo. Sí. Van a recibir un recordatorio vía WhatsApp que les va a recordar cuándo es la audiencia, la persona va a poder responder por un link si va a asistir o no a la audiencia, si tiene abogado o no, como así también información importante en referencia a todo lo que tiene que ver con el transporte y la documentación que tiene que llevar. Bien. Así que completo, ¿no? Y está generado desde el Poder Judicial. Es decir, si la persona recibe eso, que sepa que es algo judicial. Le agradecemos, doctora Olmedo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con más información aquí con el diario del lunes. No se vayan. Gracias.